Bueno, hemos llegado a Halloween, esta noche espectacular, y que mejor que hacerlo con un gran especial, bueno, esto llevo años prometiéndotelo, si es que me sigues de hace años, obviamente, y esta vez decidí ir a un panteón, un panteón aquí en Córdoba, Veracruz, el cual fue muy tétrico, y te grabo esta otra intro, ya que verás otra, donde no tengo máscara, y es algo raro, así que por eso la hice, así que no te quito más tu tiempo, y feliz Halloween 2024. ¿Qué tal, psicópatas de YouTube? Bienvenidos a un especial de Halloween, muy, muy especial, ahora sí, después de 5 años, se viene algo increíble, una exploración paranormal en el panteón, vamos a esperar que se llegue a captar algo, ya si no, pues, ahí está. Bueno, ya se están escuchando algo de ruidos, así que, a comenzar. No, voy a desagrabar la cámara, mamá. No, güey. Ya la despedida la graba en mi casa. No, no me da miedo este pedo, güey, me da miedo los pinches pedos legales, güey. ¿Por acá o por allá? ¿Qué te parece si damos una vuelta, entramos por acá, y nos vamos luego para allá? A ver. ¿Qué teo, güey? ¿Es la primera vez en una pandemia, güey? Pues sí. Mamá, güey. Hay que estar pendiente de no ver luces, güey. Si vemos luces, nos vamos a la verga. Baja la intensidad, entonces. Dale otro. Dame. Ese. Pero, aguanta, creo que. No sé, mejor no. No, güey. Pero yo no veo ni madre. Veo, hay una vela encendida ya, ¿no? Una vela encendida ya. ¡Fantamadre! Vamos a ver. ¿Tú vamos? No veo nadie, no se ve nadie, ¿ah? ¿A verga va? ¿No se ve nadie? Ya. Sí, ya va, nadie. Mejor aquí nos regresamos para allá, güey. Porque si está bien, ojete el camino, güey. Chocalo de allá, güey. ¿Qué es? ¿Sólo una vela? Creo que sí. ¿Al hombro? Vamos un poquito para acá. No, la veo, güey. Creo que no. Ya la apajaron, güey. ¿Qué te abre? Vamos a regresar. Sí. 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 No, no, no está pegando todo. Pero aún está apagada la vela, a ver. Ahora vamos para el otro lado, ¿no? Sí, quieres, por la puerta. Sí, quieres, vamos a esa puerta. ¿Sigues grabando? Sí. ¿Cuánto lleva? Aquí un minuto. El otro no vi. Como tres o cuatro, pone. ¿Se habrá apagado, güey? ¿O...? No me sé a nadie, va. Es que no, no, ni escucho ruido, güey. Pero se veía, güey. Vamos por acá. Vamos por allá. Vente, vente. Nada más aquí ya. Nada, yo pongo este primero. Es que prefiero grabar por acá, güey. Porque si es alguien, la neta, sí, por favor corremos para acá, güey. ¿Dónde? Me lleva a la verga. ¿Qué hacemos, güey? No hay que perder la entrada, güey. ¿Quieres acercarte? Es que sí, güey, pero... ¿Y si es alguien, güey? ¿Qué hacemos? Puta madre, ¿por qué? Ay, güey. ¿Pues a...? No se ve a nadie. No se ve a nadie, ¿va? No. Pero la otra sí la apagaron, güey. Es que me hice a mi casa que se apagó, güey. Es que no se... De todas formas, es acceso público, güey. O sea, cualquiera puede entrar. ¿Quién te aseguró eso, güey? El del video. ¿Qué? El del video, güey. Y en la página de Facebook, creo que viene. Vamos a acercarme si quieres. No me hace que tocarme nada. Pero es que no creo que sea alguien, güey. Sigue alumbrando ese yate, el viejo. Es que me da miedo. ¿Cuándo sigues, güey? Ah, si es una vela, güey. O sea, pero no hay nadie, güey. O sea, es una casita de esas que ponen, güey. ¿A dónde, güey? ¿A dónde? ¿Qué viste? Un voltito ahí, güey. ¿A dónde? A nada. Me espantas, güey. No te pongas nervioso, güey, porque... Sí. ¿Ya te vas? ¿Eh? ¿Ya te vas? Sí. Esa es la luz, güey. Creo. Esas es esas casitas, güey. No es cierto. Es que teo. Es esto, güey. Es una tumba como esas, güey. Sí, pero la vayas a la otra. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por acá? Tranquilo, güey. Si quieres, fíjate cuánto grabaste del otro, güey. Ah, sí. Lo he hecho. Sí. Llevamos... Llevamos... O sea, es más mal. ¿Qué? 3 minutos y 26 segundos. Está bien, está bien. Paso 3 videos y en estos 3 se forman 3 minutos. Aquí llevo 3. Aquí llevan 6. Ya te lo he de grabar bien porque no sé cómo se vea bien. ¿Un teléfono, güey? Pues si quieres... Dame ese... No. Te lo guardo y agarra esto. No, pues aquí lo llevo. Ya. Aquí se ve más claro, güey. Aquí sí ves... No mames. Aquí sí ves... Aquí ves volteando para atrás. Por si las moscas... ¿Un lado y otro? ¿No? Si quieres, vamos por acá, mía. Sí, vamos por acá, vente. Sí. Sí. Y regresamos a la entrada, ¿no? Ándale. Sí. Ese fue mi teléfono. Exactamente, con la noche fuimos a ver... ¿Qué le vas a ver? Fuimos a ver Deadpool y Wolverine. ¿Ya la fuiste a ver? No. La vi la pirata. No, mamá. Pues tú, que te desaparez esos meses. Ya estoy aquí de vuelta, perro. Sí, pues mejor. Ya para la otra. Digo que este nada más es para calar, güey. Ya vimos que está tranqui. Si quieres, podemos regresar otro día, güey. Sí. Pero aún toda la noche, güey. ¿Cómo ves? Nos quedamos aquí, güey. Y empezamos a grabar, güey. Hacia los lados. Sí, chico, güey. Vamos a ver si volverían a prender esa o... O ya te quedas, sí. A mí se me hace que se apagó sola, güey. Haga por tu teléfono. ¿Escuchó? Sí. Pues mientras sea uno, nosotros somos dos. Entiende, entiende. Es que se escuchan cosas. Espero que se esté grabando. Ya no les dije, gente. Pero estamos en el Panteón de Córdoba, Veracruz. De acceso público, entre comillas. Que está por la Dickens. Desconozco calles, pero pues lo voy a poner aquí en... En pantalla. Espero que lo estén viendo. Ya si no, pues yo chinga mi madre y yo. Y la neta. No es lo mismo verlo en un puto video. Que estar aquí, que se siente un frío de la mierda. Da culo, no algo paranormal. Da culo que se te vaya a parecer un hijo de puta. Y ahorita había una vela allá y se me estaba... No te preocupes de los coches, güey. Preocúpate de las motos. Ay, 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 ya la prendí una otra vez. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y lo grabé, güey. Espacio, espacio, espacio. ¿Para qué cosa, güey? Somos youtubers. Vamos a entrar otra vez. Aguanta, aguanta. Vamos para el camino. Vamos al camino. Nada, si quisiera hacernos algo ya hubiera venido, güey. Pero me dice más de que fue efecto óptico, güey. O sea, una tumba lo debe haber tapado, güey. No, carnal. ¿Qué es lo que vi? Pero es que no vimos a nadie. Y se ve como una botella, güey. ¿Y si está? ¿Por qué es? Intencionalmente a parar. Escuché pasos, güey. Vamos a donde estábamos allá, güey. En otra velita, güey. Hijo de su puta madre, güey. Porque tiene una puta tensión. Hay una tensión, güey. Se siente, güey. Es que escucho cosas, güey. Se escucha muy mal, güey. Oigo, no te preocupes por los coches. Preocúpate por las motos, güey. Vamos ya. Nada más hacemos lo del speedbox y ya nos vamos, güey. Tente, vete. ¿Y de qué? Tente, vete. ¿Y de qué? Lo de la aplicación que te enseñé. Ah, es para ver si contesta algún fantasma. Llevamos 11 minutos, creo. Más o menos. Sí. Es que no hay viento y se está moviendo esa mierda, güey. ¿Qué pedo? No hay coches, güey. ¿Eso qué es? Nada más miedo, güey. Ajá. Es que unos putos camionetes se nos cierren. No, vete a la chinga. Perfecto. Deja la roja, ¿no? Ahí está. A ver. Es que también se escuchan buses por allá. ¿Sí? 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 Y ya ocupo la aplicación, güey. Ya nos vamos. Bueno, bueno, ya lo dejé. El hombre mejor al sol, güey. No se va a lo mucho de que sea. ¿Sabes la teoría del bosque oscuro? Sí. No se ve ruido. Pues aquí está la vena, güey. A ver, a ver. A ver si que me grabas. Espérate, cabrón, carasito, güey. Ya, güey, güey. ¿Te sigues grabando? Sí. A ver. ¿Hay alguien aquí que quiere comunicarse? Se se roto. ¿Qué, hijo? ¿Estás loco? No, pues. De ver, ¿otra vez? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguien aquí que quiera decir algo? Dije algo, no, un sonido. Hola. ¿Qué? ¿Qué fue una piedra? No, güey. Algo se resbaló. Vente, vámonos para entrada. Ya hay más actividad, güey. Ya se puede preguntar si hay alguien aquí, güey. ¿Te acuerdas? ¿Eres un vivo o un muerto? Hola. ¿Quieres decir algo? No. Ya me dicen nada, güey, ir allá. No dijo nada. no es cierto entonces que me da culo que al rato que veamos los videos a ver que puta mamá la encontramos no te entendí nada es seguro es seguro estar aquí o quieres que me vaya te llamas Bernardo nos seguimos corriendo porque cuando preguntamos si te llamaba Bernardo alguien golpeó pero el árbol como con un machete la neta me vale si se enojan si no les gusta el pinche yo prefiero salir vivo de ahí este nomás es para calar que pedo para ver si si todo está bien si no hay pedos y pues salimos con vida por suerte sin asaltantes así que tal vez por la otra vez con más gente porque si está bien culero había velas que se apagaban pasos y quien sabe que más y nos vemos en el estudio es demasiado me ha parecido ser el centro me recordó la teoría del bosque oscuro el hecho de que lleváramos una lámpara encendida revelaba la ubicación para lo que sea o quien sea que haya estado ahí sabía exactamente dónde estábamos en qué momento exacto la neta sí sentí que alguien nos estaba siguiendo no me pedo gente no grabé nada de regreso porque vimos un cabrón que nos venía siguiendo y aquí no hay nadie ni siquiera paradas de autobús y si la subida no pasa ningún camión hasta ahora la neta sí nos veníamos cagando veníamos corriendo literal vámonos ya nos vemos en el estudio que para el susto bueno como ya viste salimos corriendo literalmente yo creo que no fue algo paranormal y hay actividad extraña en este video así que coméntame qué te pareció y lastimosamente hemos llegado al final a esperar otro año pero bueno mientras eso ocurre yo comenzaré a trabajar para traer algo que supere esta temporada obviamente pero cuéntame si te gustó esta exploración al panteón y no olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror más especiales de Halloween y más videos obviamente espero que te pases un excelente Halloween 2024 y me cuentes qué tan perturbador fue no olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror nos vemos y no olvides sonreír no olvides no olvides eso te gustas la campana si te gustas sonreír sonreír